Muchas gracias, don Luis Calero, por la ayudita que me mandó. Confío en Dios, se sumen más personas a ayudarme. Estoy bien enfermo, fui baleado por la policía y no puedo caminar. Soy una víctima más de este gobierno asesino de Ortega Murillo, ya que me desgraciaron mi vida porque tan solo tengo 18 años. Tengo una vida por delante. Gracias. Gracias.